Después queda libre a cada uno, de acuerdo a la cantidad de empleados, si le conviene o no pagar doble ese día y después darle el flanco compensatorio. Pero aquel que es unipersonal o que tiene un solo empleado, va a abrir sin problemas. Pero yo creo que, si bien estaba dividido, la mayoría va a trabajar en horario normal. Y dentro de nuestro grupo también hay gente de la comisión que tiene su local gastronómico y abrirá normalmente en horario normal, aprovechando lo que te decía. Estos eventos deportivos que traen afluencia de gente externa y, bueno, tienen que estar ahí para recibirlos de la mejor manera. Así que esperemos que este sábado la gente que se tome el feriado aproveche y se acerque al centro y a los otros centros comerciales de los distintos puntos de la provincia.